de ayer, tal cual había sido anunciado durante el mes de noviembre, cuando iniciamos esta validación obligatoria para todas y cada una de las personas que integran el padrón del potencial trabajo. Los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguíamos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del potencial trabajo. 1.210.571 personas hasta el día de ayer, 15 de enero, han validado la identidad a través de datos biométricos del RENAPER, pero lo más importante es que nos han dejado una cantidad de preguntas que les hacíamos que nos permiten también direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que integran este gran programa. Por tanto, 154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa potencial trabajo. Bueno, ahí estaba la palabra de la Ministra Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social, ayer anunciando esta suspensión de algunos de los beneficiarios del plan potencial trabajo. Vamos a saludar ahora a Marisa Carigui, que es la coordinadora de Barrios de Pie aquí en la ciudad de Río Cuarto, con Nicolás, Sofía y Florencia la saludan. Marisa, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Bueno, ¿cuál es la primera interpretación de este anuncio del Gobierno Nacional? Bueno, lo que veníamos diciendo, en realidad, digamos, es parte de la profundización del ajuste que viene haciendo el Gobierno sobre los sectores sociales, del gasto público social, y, digamos, bueno, lo ha hecho a través, digamos, de esta auditoría, que en realidad en el potencial trabajo, digamos, es reiterado. Nosotros, digamos, ya hicimos una validación, una actualización de datos a principios del 2022, y, digamos, bueno, son realmente, digamos, condicionalidades también arbitrarias que se van poniendo, digamos, ¿no?, al programa en función de reducirlo. Estas auditorías han tenido una serie, digamos, de características, como lo han venido haciendo, digamos, también otras medidas que ha tomado el Ministerio, engorrosas, ¿no?, para la gente. También lo fue con el bono ese, digamos, ¿no?, uno adicional que se planteó para los sectores también vulnerables, en los cuales es muy difícil acceder a la... al Internet, digamos, ¿no?, a las aplicaciones esas tecnológicas desde los sectores populares. Esto, digamos, ha sido una traba concreta. En estos dos meses, digamos, de actualización de datos, tenían que validar identidades, digamos, ¿no?, con fotos de frente, perfil, etc., digamos, bajar estas aplicaciones a los teléfonos, teléfonos que no lo permitían. Hemos hecho una serie de reclamos al respecto, digamos, que tenían trámites burocráticos en el medio. La Ministra, digamos, plantea como una gran victoria, digamos, ¿no?, el tema de que hayan podido validar 1.210.000 personas, digamos, no beneficiarios del potenciar sus datos. En su mayoría lo han podido realizar a través de las organizaciones sociales. Y por otro lado, digamos, bueno, esos 154.000 que quedan fuera, digamos, son 154.000 familias que se quedan sin ese apoyo también, ¿no? Y, bueno, si creemos que es arbitrario, porque no necesariamente esas personas a lo mejor no lo necesitan. Eso le iba a preguntar, ¿por qué o cuáles son las condicionalidades arbitrarias que ustedes consideran se imponen desde el Gobierno Nacional? No, porque se plantea, digamos, ¿no?, de que en principio era porque había compra de dólares, porque había, digamos, bueno, cuestiones que tenían que ver con registros, digamos, de bienes que no eran compatibles. Entonces, esto, digamos, es una cosa que se hace en forma cotidiana, ¿no?, cuando se da de alta a un beneficiario, el mismo ministerio hace el cruce de datos, digamos, no es algo que, digamos, vaya a salir, digamos, ¿no?, en forma concreta de esta actualización de datos, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cuestiones, por eso digo que es arbitrario. En realidad, ponen trabas concretas, burocráticas, para que la gente, digamos, bueno, o se cansa de hacer, digamos, ¿no?, hemos estado con un beneficiario tratando de validar identidades durante largas horas, ¿no?, porque el teléfono no le tomaba la validación. O reclamos concretos con respecto, digamos, a mail que después el mismo ministerio no los reconocía. Entonces, a eso me refiero, ¿no?, que son trabas puestas a dreve, digamos, para que se caigan estos planes. Ahora, este 11%, que es lo que representan estos 154.000 titulares que van a perder el potencial trabajo, ¿qué porcentaje o ningún porcentaje realmente ya no lo necesitan para ustedes? ¿Es solamente que no pudieron hacer el trámite? Yo te digo, o sea, los que están hechos a través de las organizaciones sociales hemos tratado de aguantar todos los pasos pertinentes, ¿no? Incluso aquellas aplicaciones que no han podido ser bajadas a los teléfonos por algún problema o validaciones de identidad que el teléfono no le toma, ¿no?, esos reclamos están hechos. Ahora, estas personas, en principio, no van a cobrar en el mes de febrero. No es que le van a dar rebajas, pero sí, digamos, bueno, no van a cobrar, por lo menos en el mes siguiente, para ver, digamos, cómo hacen, digamos, de incorporarlo. ¿No van a cobrar un 50% en febrero? ¿Por qué escuché eso? ¿Cómo? Si no van a cobrar en febrero el 50%, digamos, la mitad. Claro, las personas, digamos, que no han registrado directamente la actualización, no es que les tengan reclamos, sino que, digamos, que no hayan hecho directamente la actualización, eso cobrarían el 50% porque es el primer aviso de que se le van a dar de baja. Estos van a tener una posibilidad más, eso plantea el Ministerio, de entrar fuera, digamos, del plazo para volver a hacer la actualización. Y si eso, digamos, no lo realizan, se les da de baja en forma definitiva. Con los reclamos, posiblemente, digamos, sea igual. La verdad es que no sabemos. Nosotros la información que tenemos es que no daban garantías de que pudieran cobrar el salario completo, digamos, en el mes de febrero, lo cual también es arbitrario porque, digamos, si la persona no puede hacer por una cuestión, digamos, tecnológica, digamos, bueno, debería verificarse primero, digamos, realmente, después darle, digamos, la baja o no, digamos, del plazo. Esas son, nosotros, las notificaciones que tenemos. No tenemos más información que lo que ha dicho Tolosa Paz, digamos, en los medios. Marisa, quería consultarla respecto a si tienen alguna estimación de personas que reciben el plan en Río Cuarto y de personas que a lo mejor quizás queden afuera a partir de esta definición que ha tomado el Gobierno Nacional. Bueno, nosotros, por ejemplo, como organización, hemos tratado de completar lo máximo posible, digamos, nos quedan algunos con algunas dificultades de este tipo, digamos, que no pueden bajar las aplicaciones o que tienen alguna cuestión, digamos, con la validación de identidad, que son pocos, alrededor de 10 beneficiarios como organización. Ahora, hay un montón de organizaciones, no sé cuáles son las dificultades, cantarían las otras, pero la mayor problemática son aquellos, digamos, que tienen los planes por fuera de las organizaciones, que no lo han tenido que hacer, digamos, estas actualizaciones en forma individual. Entonces, aquellos que no lo han podido realizar en forma correcta, ¿no?, porque también tienen datos que también preguntan, que son también engorros. No son, claro. Exacto. Entonces, si están mal llenados, no tienen, no te dan la posibilidad de corregirlo. Entonces, esto hay que reclamarlo, por fuera. Entonces, si ese reclamo no se realiza, eso va a entrar, digamos, como baja. Eso es el universo, digamos, más grande, me parece. Que no sea en porcentaje, porque, digamos, eso lo debe manejar el Ministerio. Uno maneja, digamos, lo propio, digamos, ¿no?, de cada una de las organizaciones. Entonces, digamos, la CTA, el Movimiento Evita, el otro barrio de Piedes Somos, digamos, qué nivel de dificultades han tenido. Algunos, digamos, son oficiales y quizás hayan tenido, digamos, mejor posibilidades de acceder a las cuestiones, digamos, de la verificación y de resolución de algunos problemas. Pero, digamos, en general, los que han estado a través de organizaciones sociales lo hemos podido ir sorteando a lo largo de los dos meses. Con una administración propia de eso, digamos. La Paz habla de sus puntos, digamos, de registro y de, bueno, en realidad, digamos, esto ha sido un trabajo más de las organizaciones que desde el propio Ministerio. Maricía, quería consultarle un poco cuáles son las expectativas que tienen ustedes para este año que acaba de comenzar, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, la cuestión inflacionaria está de alguna manera al rojo vivo. Hemos cerrado el 2022 con casi un 100% de inflación. Y ayer decíamos que, si bien afecta a todos, principalmente golpea a los sectores más vulnerables. Sí, nosotros en concreto, digamos, vemos, digamos, mucho discurso de crecimiento, mucho discurso, digamos, de reactivación. Pero, digamos, en la realidad concreta, digamos, nada que ver esto, ¿no? El que vos mencionas, nosotros seguimos yendo a comprar a los supermercados o a los mercados de cercanía y todos los días vemos, digamos, cómo se van incrementando principalmente los alimentos. Y después, la vida, los servicios, ¿no?, los impuestos. Entonces, la verdad, digamos que dice mucho de ese discurso, de la realidad. Nosotros en los comedores vemos, digo, tengo que agregar vías para entregar viandas, y también se incrementa la cantidad de beneficiarios. Aparte, digamos, bueno, en el verano, con más razón, porque las escuelas también cierran sus comedores, entonces, digamos, eso se incrementa, digamos, en las barriadas. Pero, digamos, bueno, el tema es que la realidad concreta es que hay un nivel de pobreza importante y no vemos, digamos, realmente esa reactivación. También, digamos, hacemos una proyección que con el tema de algunas cuestiones que veía el gobierno como posibilidades, ¿no?, de crecimiento, digamos, la sequía, la cuestión, digamos, de las cosechas que también, digamos, tienen sus problemáticas, el principio del trimestre que viene, digamos, no va a ser fácil tampoco para recaudación, pago, digamos, de intereses del fondo. Entonces, realmente, digamos, creemos de que sigue en esta misma línea, digamos, ¿no? Sigue profundizándose en recortes del gasto público, en lo social, en lo previsional. Lo que sí se ve, digamos, ¿no?, es que hay un subsidio para las empresas eléctricas, ¿no?, de condonación de deudas, dólares pagadelos, digamos, para los especuladores financieros. Entonces, va siguiendo la línea concreta del acuerdo del Fondo Monetario Internacional a rajatabla. Entonces, por lo menos hasta mediados del año que viene, nosotros vemos ajustes concretos, digamos. Volvamos a la pregunta de mi compañero Nicolás, que hacía referencia a la situación de Río Cuarto. ¿Se sabe, entre todas las organizaciones, cuántos beneficiarios hay del plan Potenciar Trabajo en la ciudad? No, yo no manejo ese número. Ese número, digamos, lo maneja el ministerio. El ministerio es el que tiene que tener, digamos, los datos de qué cantidad de beneficiarios por localidad tiene. Yo no manejo, digamos, los datos de las otras organizaciones. Claro. Está bien. Y, o sea, que tampoco pueden saber cuántos lo perderían aquí en Río Cuarto. Claro. No, este dato lo tiene que dar al ANSES o lo tiene que dar, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social. Bien. Por último, ¿cómo tienen que hacer aquellas personas que necesitan hacer esta validación en función del nuevo tiempo, el nuevo margen que dio el Gobierno Nacional? Entiendo que es por la plataforma Mi Argentina, ¿puede ser? Exactamente. Tienen que bajar la aplicación, como lo tenían que hacer, digamos, con la actualización anterior. Tienen que bajar la aplicación, validar datos, digamos, hacer toda la... abrir una cuenta y a partir de allí entrar a hacer la actualización de datos fuera de término, creo que se llama, y realizarla. Abrir ese formulario y llenarlo. Pero, de todas maneras, eso, digamos, va a impactar en el mes de marzo, ¿no? Es lo que dicen las ministras. Digamos, que van a cobrar en el mes de febrero el 50%, pero tienen que hacer sí o sí ese trámite, digamos, de entrar únicamente a Mi Argentina y hacer esa actualización de datos que ahora se llama, digamos, validación fuera de término. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisa, por estos puntos. Muy amable. No, no. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Marisa Caridi es coordinadora de Barrios de Pie aquí en la ciudad de Río Cuarto y hablaba en relación a esta suspensión de aproximadamente 155.000, para hacer un número redondo, de los planes de potenciar trabajo que, a diferencia de la Asignación Universal por Hijo, el potenciar trabajo tiene, el beneficiario tiene que cumplir alguno de tres requisitos, o trabajar, o estudiar, o realizar una tarea sociocomunitaria. Y en este caso, ¿a qué se debe la suspensión? Bueno, es que no completaron una validación de datos que solicitó el Gobierno Nacional y de esta manera se dio de baja, o se daría de baja, porque todavía hay que terminar de confirmar, porque le han dado un tiempo más, el 10% del padrón total. Muy bien. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos 20 grados, dos décimas de temperatura, con cielo algo nublado en la ciudad de Río Cuarto. Recuerden que la máxima prevista para hoy es de 34 grados. Ahora vamos a ir a un descansito musical. ¿Con qué vamos? ¿Qué hemos pautado para este primer descanso? Hoy cumpleaños el Indio Solari, Carlos...